Mi vida hoy El juego que tenías con mi amor Aunque me duela debo hacerlo hoy Quiero que sepas que te fico adiós Te digo adiós Y no nudo me duele Porque con esa despedida Más hermoso sueño muere Y eso no se perdona Porque si de verdad me amabas Y me porque diablos tú Tú a mí me engañabas Tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas te voy a cambiar Por alguien que me sepa amar Y aunque me tuve ese trabajo olvidar Pero tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que se terminó El juego que tenías con mi amor Aunque me duela debo hacerlo hoy Quiero que sepas que hoy te di Adiós No, 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 no Tuve ese andro Que no Get away from me Pulsaro wanasino Pa' el masaje que el Kill Hey Tuve ese andro Yo no, no, no te perdonaré Porque yo no soy Dios, no solo fui un tonto que de ti se enamoró Pero escúchame bien, no vuelvas a buscarme Porque un nuevo amor yo voy a regalarme Tú, tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas se voy a cambiar Por alguien que me se va a amar Y aunque me cuese te va a culminar Pero tú te vas fuera de mi corazón Yo quiero que sepas que se terminó El juego que tenías con mi amor Aunque me duela debo hacerlo Quiero que sepas que te digo adiós No me busques, no me llames, no más mensajes No, 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 no Tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas se voy a cambiar Por alguien que me sepa amar Y aunque me cuese te va a culminar Pero tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que se terminó El juego que tenías con mi amor Aunque me cuese te va a culminar Aunque me cuese te va a culminar Aunque me cuese te va a culminar Quiero que sepas que te digo adiós Que me cuese te va a culminar Quiero que te va a culminar Aunque que te matara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ay, ayer pedí con tanta fuerza Aunque que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo Tal vez me obliga a que te quieras Y estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podía arrancarme tus caricias de mi piel Y estoy a punto de volverme loco Porque jamás podía olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imagínate Porque te amo como a nadie Y estoy a punto de volverme loco Ay, ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio, te adeferas Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Yo estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ojo, alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y hoy Y hoy Y hoy es que Hoy solo quiero que tú Que tú vuelvas Disfrutando en este escenario Y hoy es que